Daniela Matos y Piero Bongora Y la pareja 70 con Joani Arana y Antonio Díaz Estarán disputando el primer lugar de esta categoría Han llamado a la pista 1 a la pareja 36 A la pista 2 a la pareja 21 Y a la pista 3 a la pareja 60 Así es, ya se está realizando el sorteo Y tenemos como marinera una de las clásicas Y ahora con las marineras mixtas Tenemos San Miguel de Piura con mitad de Batuta y Gloria A disfrutar y a bailar aquí en Trujillo ¡Gracias! 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 Nos encontramos con Andrea Florencio